La receta que quiero compartir con todos vosotros hoy es una riquísima tarta helada de galletas Oreo y para ello tengo aquí los siguientes ingredientes. 600 mililitros de nata la de montar, 500 gramos de galletas Oreo, 50 gramos de mantequilla sin sal, 150 gramos de leche condensada, otros 150 gramos de queso en crema y 50 gramos de azúcar glasa. Con estos ingredientes haré una riquísima tarta que empiezo su elaboración. Poner en la nevera la nata y el queso en crema hasta que lo vayamos a utilizar. Continúo con un cuchillo abriendo las galletas en un recipiente así, pongo la crema blanca y en otro las galletas. Pues ya cuando le he quitado toda la crema las galletas para no untar nada, lo mejor es ponerla en una bolsa de plástico y con un rodillo, así fácil. Pues ya con las galletas chafadas le he pesado y tenía 400 gramos, he puesto 200 gramos aquí y los otros 200 gramos lo he dejado para la cobertura, para ponérsela por encima. Aquí tengo la mantequilla, le he dado un toque en el microondas pero no está completamente líquida, así semi líquida, está muy bien. Se la añado a la galleta y mezclo. Y esto será la parte baja que lleva la tarta. Aquí os muestro el aro que utilizaré para hacer esta riquísima tarta. Lo he puesto a la medida de 22 centímetros, lo he untado por dentro con mantequilla y le he pegado un papel de horno. Cojo las galletas con mantequilla y las pongo así sobre el plato, lo distribuyo por todo y con una cuchara voy así aplanando. Lo llevo al congelador y lo tendré unos minutos mientras preparo el relleno para ponerse. Estoy poniendo en este recipiente metálico que tenía en la nevera la crema blanca de las galletas con el queso crema que lo tenía en la nevera y bato. Y añado la nata. Para que monte bien, lo principal es que esté muy fría. Empiezo a montarla. Pues cuando la nata como se ve ya empieza a montar, que está así endurecida, le pongo el azúcar. Un movimiento así manual para que no salga volando y ya la introduzco. No hay que montarla demasiado puesto que no es para repostería. Aquí tengo la leche condensada, la tengo a temperatura ambiente para que esté más líquida y que sea más cómodo introducírsela. Y prácticamente ya tenemos el relleno preparado. Mirad qué textura tiene el relleno. Se lo pongo así al molde. Así voy alisando y distribuyéndolo la crema por todo. Pues llevo la tarta al congelador y dentro de una hora la sacaré para ponerle la galleta molida que tengo reservada para ponerle por encima para hacerle la cobertura. Pues he tenido la tarta una hora en la nevera, tengo la otra mitad de galleta con otros 50 gramos de mantequilla y se la pongo, la mezclo y le voy poniendo por encima así la galleta. Mirad qué pintosa tiene, es un oreo gigante. La dejo otra vez en la nevera y dentro de una hora o así hago la decoración. Pues a la tarta solamente le falta la decoración, eso siempre a vuestro gusto. Yo para ello voy a utilizar 100 mililitros de nata, 25 gramos de queso en crema y una mini galleta de esta Oreo. Pues empiezo a montar la nata junto con el queso en crema. Ya tengo la nata bien montada, mirad está espectacular, pues la paso a una manga pastelera y saco la tarta del congelador y haré la decoración. Luego se cogen las galletas, las mini galletas Oreo y se ponen. Así en el centro. No se le puede pedir nada, está extraordinario. Ahora el paso siguiente es llevarla al congelador un par de horas más que se termine de endurecer y luego ya servir así de fácil. Después del aro se le quita con mucho cuidado el papel. Pues aquí tengo como queda ya la tarta cortada. No me diréis que no está increíble, yo os animo a hacerla. Esta riquísima tarta helada de galletas Oreo y me comentáis. Quiero daros las gracias a todos por estar ahí, por contar siempre con todo vuestro apoyo. Os mando un beso muy grande para todos. Yo recuerdo que si no queréis perderos ninguna de las recetas cuando las subo al canal que solamente tenéis que suscribirse que es totalmente gratis. Hasta pronto. Suscríbete y no olvides pinchar en la campana para recibir las notificaciones. ¡Gracias por ver el video!